La meditación como vehículo para alcanzar la gratitud. El agradecimiento es una expresión de amor que podemos habitar a partir de la observación tranquila y continua. Se trata de centrar la atención en el momento presente y ser capaces de despejar todos los demás estímulos que nos distraigan del júbilo que tiene el existir. También se trata de una decisión que debemos tomar todos los días y hoy, en este día 5, aprenderás cómo hacerlo, independientemente de las circunstancias que estés atravesando. La gratitud debe estar presente desde que abrimos los ojos, pues es la esencia que nos permitirá atravesar el día en paz. No está limitada ni reservada a los momentos exclusivos o especiales, pues cuando comienzas a sanar tu subconsciente recibes cada momento como único, exclusivo y especial. Una gran manera de emprender un agradecimiento constante por la vida y por todo lo que eres capaz de crear es a través de la meditación. Se trata de dejar que la apreciación y el júbilo del universo se expandan dentro de nosotros. Esto no solo va a generar un cambio en la manera en que recibimos los estímulos del mundo exterior, sino que, subconscientemente, nuestro interior también se verá renovado constantemente. Entrar en un estado de gratitud es sencillo cuando nos detenemos a observar cuando abrimos nuestra consciencia al minuto presente y nos permitimos sanar mediante ese fluir de nuestra respiración al unísono con los latidos del mundo. Veamos el observar nuestro mundo interno. Cuando empiezas a mirar con atención tus pensamientos y te ocupas cada día de crearlos de manera que puedas expresar tu amor a través de ellos, ya estás iniciando una observación constante. Estás despertando una visión nueva y probablemente eso requiera de un mayor nivel de energía al que estás acostumbrado. Sin embargo, cuando meditamos esa observación va un poco más allá. No solo se trata de estar presente en nuestros deberes diarios, sino de tomarnos un tiempo para no hacer nada más que estar presentes. Meditar es poder llevar esa mirada que constantemente hacemos frente al universo hacia hacia nosotros mismos, hacia el momento que transcurre, sin ninguna otra responsabilidad más que la de estar vivos. A partir de esa observación sobre tu respiración y el aquí y ahora, puedes comenzar a soltar aquellos pensamientos que ya no quieres que formen parte de tu realidad. Puedes permitirte experimentar todo lo que necesites. Se crea una oportunidad perfecta para agradecer y recibir en paz todo lo que sucedió, sucede y sucederá. Veamos unas consideraciones sobre la meditación. La tarea de estar presentes, con ojos cerrados y simplemente respirando, es recibida con inquietud en muchas ocasiones. Así que, al momento de iniciar tu propio ritual, es importante que sepas que no debes responderte nada, no debes hacer nada, ni tienes la responsabilidad de que ocurra algo trascendental. Si comienzas a meditar con expectativas de que en ese silencio recibirás respuestas, es probable que te causes presión o inseguridad, lo cual es contrario a lo que buscamos. Acepta ese momento con todos sus pliegues y particularidades. No es importante lo que ocurra, solo importa que puedas prestar atención de manera libre y agradecida sobre lo que estás transitando. Y si te sientes incómodo, tampoco es motivo para preocuparse, pues como ya hemos aprendido antes, eso también es parte del proceso. Naturalmente, los pensamientos vendrán a ti, así que no trates de detenerlos. Obsérvalos con sencillez. No elijas ninguno, no los ates a ti, ni los juzgues. Deja que ellos fluyan y permítete fluir junto a ellos. La meditación siempre es un estado de profundidad en el cual está bien si sientes ganas de reír o llorar. El cuerpo irá alcanzando esa paz que solo genera la conexión con el universo. Volverte uno junto a él te permite crear paz y poder habitarla incluso cuando salgas de ese estado. En realidad, la concepción de un mundo externo es un invento que solo sirve para organizarnos. El universo, tú y yo, somos lo mismo expresado en distintas maneras. Existe una grandeza en poder reconocer gratitud en todas las distintas formas de expresión que existe. Lo cual tiene como resultado eso que pensamos como un mundo externo. Para crear pensamientos de amor y bienestar, es necesario sentirnos agradecidos con todo lo que conocemos e incluso con lo que aún nuestro cuerpo no ha vivido, pero ya estamos manifestando y sintiendo como propio. Agradece y ama tu futuro, tus deseos, tus deseos, el porvenir que hoy estás creando. La meditación es un vehículo que traslada ese amor cuando la practicas constantemente. Ahora es el momento de hacer el ejercicio de hoy. Vamos a ello. Meditar es como un músculo que irá creciendo en la medida en que lo ejercites. Así que comienza despacio, honrando tu cuerpo y el nivel de atención que puedes prestar en este instante y asegurando que sea un momento productivo y satisfactorio. Es decir, es importante que lo veas como un momento de amor propio, pero también de responsabilidad a través del cual puedes conocerte más. Al comienzo puede ser suficiente unos cinco minutos de meditación al día. Después puedes aumentar a 10, 20 o una hora. Se trata de respetar aquello que vas precisando, pero manteniendo un contacto honesto contigo mismo. Es decir, aislándote de teléfonos, personas y otros factores externos que puedan interrumpir este encuentro. Otórgale al acto de meditar la importancia que merece en tu vida, pues es capaz de generar cambios muy provechosos para tu percepción sobre la realidad y la manera en la que influye en tus pensamientos. Puedes aprovechar los momentos posteriores a la meditación para escribir cómo te sientes y registrar tu evolución a lo largo del tiempo. Recuerda que esto se hace no para juzgar tu pasado, sino para que todo tu proceso sea vivido de una manera aún más profunda y especial, en el cual puedas descubrir que tus cambios te han hecho sanar una y otra vez, además de para visibilizar los resultados de tu propia constancia. Contemplar lo que te rodea también es un buen ejercicio para empezar a internalizar la gratitud. Se trata de simplemente ir a algún lugar en el que puedas conectar con la naturaleza y centrarte en tu respiración, buscando agradecer y respetar todo lo que sucede en tu entorno, sin involucrarte directamente con ello, solo siendo capaz de capturar el momento presente y vivirlo de forma plena y libre. La observación siempre es capaz de entregarnos calma, pero sobre todo muchísima sabiduría frente al mundo que tenemos delante, a través del mundo en el que existimos internamente. Ya ha llegado la hora para hacer nuestra meditación de hoy para interiorizar lo aprendido. Comencemos. Hoy puedes sentirte en paz haciendo una observación atenta sobre el momento presente. El silencio y la contemplación te regalan una gratitud inconmensurable sobre el maravilloso mundo del que te formas parte y sobre todas las variables que también forman parte de ti. Ahora, ponte cómodo, siéntate o túmbate y cierra los ojos. Respira normalmente y lleva tu atención a la manera perfecta en la que el aire entra y sale de tu nariz, generando una orquesta armoniosa que es dirigida por el universo y te genera cada vez más bienestar. En ese proceso, piensa en todas las bellas causas que tienes para agradecer. Piensa en tu propia vida y contempla las personas maravillosas que te ayudan a crecer. Los lugares hermosos que te dan felicidad y la plenitud del aprendizaje que estás recibiendo ahora mismo. Declara agradecimiento por todas estas bendiciones y visualiza que mientras lo haces, también te fundes en la naturaleza, también te fundes en la naturaleza y te sientes compenetrado en el universo, con una intensidad de la cual emana paz y armonía. Esa energía te rodea de manera perfecta y se sitúa en cada parte de tu cuerpo, proyectándose hacia la realidad que deseas construir. La ves y la sientes en todos los rincones de tu vida para tu beneficio y el de todos aquellos que se encuentran contigo, siempre que te detienes a respirar en calma, eres capaz de retomar esa energía, es tuya. Puedes acceder a ella de manera fácil y perfecta. Siéntete agradecido por haberte dirigido a ella y por todas las bendiciones que desprenden tu vida. La energía es una energía que nace desde el amor y que por ende también permite que todos los tipos de amor posibles se reafirmen en tus relaciones. Ahora empiezas a comprender el mundo y a aceptarlo con felicidad. Comprendes también a tus padres, a todo tu entorno y lo aceptas sin juzgar, sin etiquetar, solo desde el amor que has recibido en ese silencio. Principalmente te aceptas a ti mismo. Visualiza ahora cómo cada vez que meditas se abre un portal de aceptación y compasión para ti. Comienzas a sanar y a entender que la sabiduría divina desciende de esa comprensión. Puedes abrazarla, celebrarla y afirmar que eres merecedor de ella. Todo tu amor te ha traído hasta este momento. Y eso es de lo que más agradecido te sientes. Siente ahora esa gratitud. Puedes estar tranquilo y abrazarte, pues esta energía trae más bendiciones. Son infinitas e inagotables. No tengas miedo de que no sean suficientes. Has creado de sobra para compartir. Permítete ser parte de esa eternidad espiritual que estás recibiendo. Y confía en que ella contiene la fuerza que te moviliza. Si te ha inspirado este vídeo, haz clic en me gusta, compártelo con tus amigos y no olvides suscribirte. Ahora escribe en los comentarios Estoy agradecido por el regalo de la vida. Para yo saber que te gustó y te ayudó este vídeo, te mando un abrazo. Soy Eliel Benson. No olvides también descargar tu audiolibro gratuito Los 6 pilares fundamentales para aumentar tu autoestima en el link de la descripción donde dice Descarga tu audiolibro gratuito aquí.